Voy volando por aquí Conondrina, gaviota Conondrina, gaviota Todos me llaman ave migratoria Todos me llaman ave migratoria Voy volando por aquí Voy volando por allá Voy volando por aquí Voy volando por allá Voy buscando simplemente la alegría de acá Voy buscando simplemente la alegría de acá Conondrina, gaviota Conondrina, gaviota Todos me llaman ave migratoria Todos me llaman ave migratoria Y a bailar Y a gozar Y a bailar Y a gozar Y a gozar Y a bailar ¡Suscríbete! Voy volando por aquí, voy volando por allá Voy buscando simplemente la alegría de viajar 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 ¡Gracias!